Inmediatamente le damos la bienvenida y le preguntamos a Julio César ¿Cuál es el balance para usted, Julio César, sobre la participación peruana en esta Copa América? Bueno Ricardo, un saludo cordial para todos ustedes, a él, un abrazo y coinciden algunos temas y respetar otros, no se logró los resultados seguramente, claro, se clasifica Canadá y Canadá yo creo que no es mejor equipo que nosotros. ¿Ya ves? Pero te ganó un vasero. ¿Yo te dije que era mejor equipo que Perú? Lo hemos dicho, lo hemos dicho en sí, que el resultado es lo que habla y que no hay merecimiento de intervención y ahí, como lo ha dicho Jorge, habrá muchas cosas que afrontar seguramente. Ahora, Julio, ¿qué tal? ¿Qué sensación te deja la eliminación? ¿Cómo afrontar esta post-eliminación de Perú? ¿Te pasó en el 2001, quizá después del partido con Colombia, afrontar ese tramo de la eliminatoria final? ¿Cómo asumir justamente este tiempo que queda para el partido contra Colombia? A ver, contra Colombia en el 2001, recuerdo perfectamente que no teníamos argumentos ofensivos como para poder hacerle daño y todo lo que le dije en la previa a los muchachos y trabajamos resultó. Si ustedes revisan, yo le dije en el entretiempo a José Soto, ojo que Aristizábal está jugando a tu espalda, va a venir una pelota de esas perdidas, va a ser fuera de lugar y no te lo van a cobrar. Y después no tenemos argumentos para reaccionar. Y así pasó. O sea, revisen el primer gol de Aristizábal. A la espalda es fuera de lugar, no había VAR, obviamente. Uno a cero y ya cuando salimos a tratar de recuperar sin argumentos ofensivos, terminamos mantiendo el tercero. Pero el primer tiempo fue como en estos tiempos. Poco o nada ofensivamente y defendiendo nuestra valla, manteniendo el cero al final del primer tiempo. El fútbol es eso, saber cuáles son tus capacidades, qué sistema utilizas para tratar de ganarle al adversario que tiene lo mismo que tú. ¿Qué cosas te gustaron de Perú y qué cosas no? La entrega. La entrega fue una constante. Eso es parte del juego, es parte de lo que significa representar su país. Y esa parte, a partir de ahí, hay que encontrar lo que seguramente está buscando mejor. Ahora, profesor Uribe, ¿cómo está? Buenas noches. Hablamos un poquito del sistema antes de entrar con usted en la conversación. ¿Es afín el sistema? ¿Le ha gustado? ¿Crees que debe ser más flexible Jorge Fossati? ¿Si el sistema debe acomodarse a lo que pide el plantel, en este caso el universo de jugadores? ¿O tienen que acostumbrarse al sistema que el técnico ya, con el que llegó a la selección? El sistema, si no lo conserva es porque tiene la respuesta que está buscando. Si no encuentras esas respuestas, tendrás que modificarlo. Ya queda en ti, perseverar en lo que es tu convicción para sostenerse el sistema. Si hay algo que queda muy claro, la forma como jugó Perú. Y es más, este partido contra Argentina, con el respeto que nos perecemos, siempre fumo detrás de la pelota. Y lo de Argentina, más allá de Rafa Pau, es una excelente exhibición del concepto de ante el intento de presión como salvo, conectando de manera impecable y de manera higiénica, que es para lo que sirve la contratáctica. Me presionas, salvo la presión, porque hay contratáctica para salir, porque tiene que tener hombres que conecten bien, que tengan los movimientos y que tengan todos buen pie. Bueno, por algo es campeón del mundo de Argentina y no se termina de aprender. Nosotros tenemos que mejorar mucho, pero mucho en función de este sistema del equilibrio de atacar con entre alas, con dos hombres en punta y con uno de los laterales volantes, barrileros como querramos llamar. Es el equilibrio que todos observamos que quiere encontrar, porque la respuesta por el momento no nos es favorable. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Primero, yo justo lo hemos estado conversando y lo conversamos siempre y la gente pues hoy en día es populismo en sí. O sea, desde la perspectiva hoy, tú eres técnico y yo he jugado al fútbol y tú también. ¿Qué crees sobre el tema del cambio generacional? Porque estamos hablando de que ahí el Fosati está... 5 años, un técnico que por respeto no voy a mencionar, ok. 5 años y no hay un jugador que me cambia. 5 años. Y hubiera sido un peruano, a los peruanos no le dan 3. Entonces, estas son las cosas que nosotros, mientras también no nos demos valor, estamos convictados de aportar porque teníamos los argumentos para poder hacerlo. ¿Estás como cuando te pierdan los jotitas que los lleves a la Copa América? Bueno, porque es la Copa América fueron nueve juveniles, ¿no? No, entre amenismos. ...y los útiles que pueden seguir siendo en su mejor momento. En su mejor momento. Yo no sé si están viendo la Copa América. El día de hoy uno la revisa todos los días y los ritmos. La interrogante es muy simple. Es demasiado simple. Estamos al ritmo de lo que estamos viendo. O sea, somos querendones, zapapachones, cuando el rigor es otro. O sea, una cosa es respeto y valor y otra cosa es objetividad y productividad, ¿no? Y eso sí lo quiero subrayar porque como peruano, yo quiero al mejor Cueva, pero por supuesto. Y al mejor Paolo el tiempo y su productividad nos pueda brindar. Eso lo queremos, pero condicionar a dos jugadores o a tres o a cuatro, ahí podríamos estar con ellos. Esto es de todos y todos. Necesitarán todos. Estar en el mejor nivel, mejor nivel, para poder hacer funcionar el colectivo como seguramente pretende. Jorge, yo lo hablo de Zambrano, aplaudo lo de Zambrano. Aplaudo de Cález como Cález, esta Copa América. Entonces, ahí tiene la copia de centrales que te podrían facilitar un sistema que te dé una sonrisa después de 32 años y te quedaron un paso de revalidarlo en Qatar. Si yo digo que las cosas buenas no se cambian, se mejoran. Esa es mi modesta conclusión. Profesor Julio César, ¿cómo está? Buenas noches. Le llamó la atención tanto como a nosotros el hecho de que Jorge Fosatin utilizara a Joao Grimaldo, por ejemplo, en el último partido frente a Argentina, que por ahí no contemplara algunas otras posibilidades. Se dice que el argumento es que todos llegaran a sumar minutos, pero el hecho de no tener en pasajes claves también en el duelo previo frente a Canadá, la presencia de un jugador que por ahora nos está entregando creo de lo mejor con su desequilibrio como el Luis Grimaldo. ¿Le llamó la atención? No, no me llama la atención porque soy muy respetuoso de las decisiones del técnico y busco, observo y analizo como analizan los que no están laborando. ¿Te tocó vivir como técnico en algún momento en tu entorno con una situación parecida a la de Renato Tapia? A ver, nadie puede discutir el futuro de un jugador. Eso para mí no me entra en que puedes llegar a criticar o a tal punto de qué hacer y qué no, sobre todo en el momento que estaba viviendo. ¿Pero te tocó vivir algo similar con algún jugador, algún compañero, algo parecido? No, no, gracias a Dios no. Y bueno, por ese hecho no vamos a satanizar a Renato, que ha hecho un muy buen trabajo y es uno de los jugadores más regulares. O sea, lo más absurdo que podría pasar es que se le satanice por lo que ha acontecido en función de su seguridad, seguridad y tranquilidad. Y hay muchos que no lo entienden. Antes que me olvide también rescatar el muy buen trabajo de López también. Sí, ha sido uno de los valores altos, sobre todo este último partido, el muy buen valor. Pero a mantener una regularidad que es muy importante. O sea, si tú juegas para seis puntos es porque está siendo útil a la propuesta que está estableciendo el técnico. Y está con ritmo internacional, ¿no? Se nota, ¿no? Sí, sí, sí. Julio, Julio. Julio. Y bien, bien, bien. Julio, tú también has jugado con línea tres, que creo que casi todos acá en la mesa coincidimos que quizás el futbolista peruano no le gusta jugar mucho con línea tres. A Casiete Rodríguez y Vialta, ¿no? Claro, efectivamente. Va a salir al medio con Juan Carlos Marín y Galiquio al otro. Pero, ¿cómo convencer al futbolista para jugar en línea tres? O sea, te escucho el tema de la papacha y todo eso, pero ¿cómo hacer para que el futbolista, digamos, se la crea y pueda jugar sin ningún problema con ese sistema? Déjame, rájame un poquito la cabeza. Déjame, rájame un poquito la cabeza. ¿Cómo hacer para que se la crean? Para convencerlo. La verdad que convencerlo es relativamente sencillo el sistema. Es muy sistema. Esa es la ubicación. Por eso, retirando el juego, después viene la táctica que tiene que funcionar. No está entendiendo, pero ¿acaso es difícil entender que tú eres el que se gana por los costados cuando tienes un volante de la cajada? Pero nunca... ¿Qué dos entradas tienen que conectar con la dos? Porque no son dos puntas. Es una punta y media, porque yo entiendo dos puntas. Yo entiendo dos puntas. Perdimos, Julio. A los costados de la media luna, ahí están las dos puntas. Pero si hay una punta en el medio, y una detrás de ella es media punta, ¿no? Y los otros entre alas y los carrileros. Pero cada uno tiene su interpretación. Perú, cuando uno juega así, tiene que tener, como en su momento, que era Claudio Pizarro o André Mendoza. Julio, no tenemos esa clase de jugadores hoy en día, ¿no? Te sentí respetuoso y me parece muy bien de la posición de Renato Tapia. Pediste que no se le satanice, pero tú tienes experiencia. ¿Cómo reacciona el grupo de futbolistas ante un jugador que era el capitán del equipo y que no está en el momento que tenía que estar? Lo perdimos. Julio, ¿me escuchaste o no? ¿Me escuchaste? Me escuchaste. Sí, no, 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 no escuché. No, 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 te decía, tú has sido respetuoso de la posición de Renato. Pediste que no se le satanice y tiene razón con eso. Pero, ¿cómo reacciona tú, que ha sido técnico de la selección, el grupo ante un jugador que en un determinado momento decide no estar por razones personales y además es el capitán del equipo? ¿Cómo suele reaccionar un grupo humano cuando pasa esto, cuando pasa esto? Bueno, lo primero es si ha habido el diálogo, la comunicación con sus compañeros para que sepan de manera certera a tener cierta molestia. Pero esa cierta molestia no le da ningún derecho a calificar a sus compañeros, a entenderlo y punto, y esperar el momento de que se aclare el hecho. Pero tienes que enfocarte en lo que es tu responsabilidad y no en la responsabilidad del otro. Ya eso lo maneja el líder. Y el líder es el técnico. El líder es el técnico. Listo, Julio. Muchas gracias. La verdad, siempre es un placer conversar contigo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo para ustedes. Y arriba Perú, ¿eh? Arriba Perú. Siempre sí. Un abrazo gigante para ti.